Peleando, no me conoces cuando peleo La venís peleando hace un montón y no puede ser que sea amiga tuya no tenga defectos No seas pigmea, demencia No me paga nada, boluda Entonces, la llame yo y No te contesto Ay, ay, no Pero al final no puede contestar nada Estaba tan lindo esto Todos los días este ataque sistemático cansa Estábamos hablando del coronavirus, ¿cómo llegamos? A tu me vio la boca Hoy pegás dos portales Ay, no, no voy a pegar dos portales No voy a pegar dos portales Pero no es una movida de prensa Pero vos entendés la diferencia Se separan, se meten cuernos, vuelven a salir ¿Y eso qué tiene que ver con la movida de prensa? ¿Y qué tiene que ver con la movida de prensa? Pero bueno, esperá mi amor Yo sé que te está representando Moria y Cardassi Por eso la defendes, seamos objetivos No, caíste re bajo, boluda Cualquiera Bueno, apagadas las dos ¿Cuántas veces decís vos cosas mías si no están chequeadas? No te rías tanto, ¿eh? No, pero enténdeme esto No me busques No te metas No te metas en lo que no va tuyo Vos estás ahí esperando en la ventana agazapada Para pegarme al pedo Un día te voy a contestar algo que no te va a gustar No, no, no Hoy atiendo a todos Me voy con Cintia a comer y listo Pero voy a seguir haciendo lo que yo hago No te equivocaste Y vamos a ser tan importante que todos critican Porque yo no critico lo que hace nadie ¿Por qué te reís, Andrea? Porque escucho y no puedo creer ¿Qué cosa? Por ejemplo, eso de reconocer errores Le causa gracia Le causa gracia Claro Claro, porque cuando conviene divierte Y cuando no conviene no divierte No, porque en ese momento éramos amigas Y ahora no Y no sos tan importante ¿Sabes? Eso es lo que pasa No, no sos tan importante ¿Y por qué genera lo que genera? Porque es mala persona En vos Eso lo decís por vos Yo creo que es mala persona Y lo aseguro que es mala persona ¡Lam!